Para nosotros es una primera experiencia que ha superado las expectativas, desde lo deportivo nos habíamos propuesto lograr la clasificación, no sabíamos para qué estábamos, es la realidad, es un equipo en formación, un equipo nuevo y la verdad que ha sido muy bueno el trabajo que han realizado las chicas, tanto las chicas como el cuerpo técnico y la dirigencia, creemos que la institución se merecía desde hace varios años poder contar un equipo en el nivel nacional, lo buscábamos y bueno, creo que esta primera experiencia ha sido muy positiva, obviamente que vamos a ir por más, nos genera mucha ilusión poder competir con los equipos de primer nivel como van a venir, siempre creemos que tenemos que apuntar a eso, a mejorar y a crecer y bueno, esta es una linda oportunidad. Estamos orgullosos y muy felices de estar acá haciendo esto y disfrutando de esta etapa que nos toca vivir en la FEDE. Agradecer profundamente el apoyo de los sponsors que tenemos y fundamentalmente del apoyo del Estado Municipal, que el valor que tiene, tanto de la mano de Hernán, del señor Intendente Juan Pablo, de Otar, de Maxi, de Germán, darnos el apoyo desde que empezamos con este sueño del federal masculino, darle las mismas condiciones de igualdad al femenino, buscando una igualdad de género fundamental en el club y apostando para que se replique en la ciudad, sin el apoyo de ellos no podríamos estar acá. Yo lo más importante que quiero remarcar es el momento que está viviendo como oro Rivadavia en el deporte. En todo y cómo crecemos. Algo que dijeron que pareciera que fuera natural. Hoy van a lograr ustedes, chicas, que toda la ciudad, no solo la nuestra, sino Radatili, aquella que se acerque, viva el basque femenino de muy buen nivel y que lo viva nuestra ciudad. Que no tengan que viajar y que las familias puedan disfrutar. Y que los que vengan vean la capacidad que tiene un club como Federación Deportiva para recibirlos, para el vergarro y para trabajar. Y también vean cómo hay una decisión de Estado de que el deporte tiene que seguir creciendo. Lo estamos teniendo. Vamos a terminar el sábado con el handball, porque estábamos tratando de ver dónde poníamos los hoteles, porque no había hoteles. Y van a arrancar ustedes el viernes. Un evento tras otro de nivel nacional. Eso demuestra que Comodoro Rivadavia está en la posición que tiene que estar. En la región sur y en la región patagónica. Para nosotros es un momento muy lindo del deporte y sobre todo muy interesante respecto a lo que está ocurriendo con el basque femenino. Que es un poco el objetivo que uno perseguía en lo institucional. Nosotros como municipio y cada uno de los clubes de nuestra ciudad vemos que una disciplina que para nosotros es de las que más nos gusta, particularmente la que más me gusta, que es el basque, pueda tener justamente hoy un basque femenino que está cada vez con mayor protagonismo y que se nota el trabajo y el laburo que vienen llevando adelante los clubes, el seguimiento en poder intentar que la disciplina crezca. Y nosotros cuando definimos que son importantes este tipo de competencias en nuestra ciudad son justamente para que muchas más chicas se fijen en lo que están haciendo ustedes. A nosotros lo que nos faltaba en la ciudad era poder tener las posibilidades de animarnos a un poco más y tener dirigentes que apuesten a esto. Hoy estoy muy contento de lo que está pasando en la FEDE. Primero fue también el federal con el basque masculino que hicieron una competencia muy buena con las posibilidades de poder continuar. Hoy con este sueño de este cuadrangular que vamos a estar viviendo este fin de semana. ¡Suscríbete al canal!